como siempre con ustedes me gustaría mandar un saludo para jaron matías barrientos ave daño para expats y para todas aquellas personas que se tome el tiempo en mis vídeos en serio gente muchísimas gracias por su apoyo el día 30 de junio del 2020 la última tienda del mes tenemos no skin se llama llamarada estelar 1500 pavos de costo se ve muy interesante a muy buen estilo viene con la mochila florín florecimiento universal y esa mochila está muy pero muy guapa tenemos el envoltorio ardiente que te topo de costo tenemos 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 skin bruja surfer a menos topado de costo viene en otro formato en diablada y viene con la mochila poder estelar tenemos la pala hacha golpe estelar ha hecho hace falta de costo junto con su sonido tenemos en la alta turbina de coches topado de costo viene también en otro formato tenemos el envoltorio de cosas 300 pavos de costo tenemos la skin eco 1200 pavos de costo en otro formato y viene con la mochila reflejo real también en otro formato tenemos la ola para las hojas inversas a 500 pavos de costo junto con su sonido y como ya vieron tiene otro formato también tenemos tenemos skin santuario mi quinto pavos de costo capa aquel arre cero fractal envoltorio 500 pavos de costo gesto da infinito 500 pavos de costo skin luces de bohemia a 800 pavos de costo gesto bailarín ato 800 pavos de costo y por último gesto atención completa a 200 pavos de costo así que gente eso sería todo por la tienda hoy nuevamente la tienda forma y como en la de picasoria caso me ayuda muchísimo nos vemos en la próxima adiós